El gobierno del estado de Puebla y los bancos sumarán esfuerzos para combatir el robo a cuentavientes y a sucursales bancarias. Este jueves, el gobernador Miguel Barbosa se reunió con directores y gerentes regionales de la banca para implementar estrategias que coayuden a combatir estos delitos. Acciones operativas concretas para poder mejorar la seguridad en sus sucursales bancarias. Puebla es un lugar donde se puede vivir. Aquí en Puebla no hay ninguna zona del estado que esté dominada por el crimen. La fuerza del estado es mayor a cualquier fuerza de cualquier grupo delincuencial. En la mesa de trabajo participó el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, quien reveló que hay un incremento en el delito de roba cuentaviente en comparación con el año pasado, cuando se cometieron 77 delitos de este tipo. En el primer semestre de 2022, llevan 56. Para contener y reducir este delito, el secretario propuso a los funcionarios de la banca fortalecer el operativo de acompañamiento a través del 911. Tenemos que la ciudad de Puebla capital es donde se registra mayor incidencia delictiva, seguidos de Tehuacán, Teixitlán, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros, Tepeaca. Quisiera compartirles que de estos eventos tienen la particularidad que se trata de numerarios en específico, considerados como cantidades grandes. Y la idea de compartirles esta información, el poder, a su consideración, una estrategia sólida que permita disminuir esta incidencia delictiva, que con los números que les he compartido, si seguimos en esta misma inercia, desafortunadamente caeríamos en duplicar incluso los resultados. Por su parte, el fiscal general del Estado, Gilberto Higuera Bernal, pidió la colaboración del sector bancario para agilizar el esclarecimiento de asaltos a sucursales y cuentavientes. Hay datos que son fundamentales para tener éxito en una investigación. Esto es tener acceso a la propia instalación bancaria si el hecho ha ocurrido dentro. Tener acceso a las cámaras de video para poder igualmente identificar con prontitud a los responsables. También poder entrevistar a los testigos o personas que hayan sido víctimas de los hechos. Y por último, y quizá lo más importante, es que recibamos las denuncias con prontitud. Los representantes de la banca señalaron que están dispuestos a colaborar con el Estado para proteger a sus empleados y usuarios. Además, explicaron las prácticas de seguridad que llevan a cabo en sus sucursales. La digitalización de la banca es lo de hoy y vamos hacia allá y estamos buscando a través de diferentes medios sensibilizar a todos nuestros cuentavientes de la disminución del manejo de efectivo. Hemos generado también barreras físicas entre las sillas que tenemos en el patio de las sucursales para que la gente que está sentada no pueda ver lo que las personas están retirando en las cajas. Al igual que algunos compañeros que han comentado, el tema de los empleados está muy cuidado el que no utilicen el celular. Pero además a esto, hace unos meses se incluyó la figura del anfitrión. Cuando uno entra a la sucursal, la persona que está ahí es porque realmente es o cliente del banco o va a hacer una operación bancaria, porque se prestaba mucho a gente que entraba nada más para estar viendo y pasar información de la gente que sacaba el dinero. La reunión concluyó con dos acuerdos. El primero consiste en que cada institución creará un protocolo que sirva para aminorar los delitos dentro y fuera de los bancos y el compromiso por escrito de la autoridad para reforzar los operativos. Y el segundo documento me encantó, lo de promover mensajes de seguridad pública y de paz. Y de paz. Les hago esa propuesta. Finalmente, el gobierno del estado destacó que la banca en Puebla es un agente que permite el desarrollo económico y social al acercar servicios financieros a través de 1.140 sucursales en toda la entidad. Además, el sector bancario en Puebla genera 9.150 empleos y representa una producción bruta total de 4.803 millones de pesos. Imagen Noticias Puebla.